Música A ver... Homestellín se traduce como... Puesta en escena de una vivienda Es la manera de presentar la vivienda De una forma más agradable Para que llame más la atención Es una técnica de marketing involucario Destinada a la venta A ver... Un ejemplo Vais a montar... Tenéis montada ya una pastelería ¿Vale? Y tenéis que decorar las variables Esta tarta está buenísima, seguro Pero... ¿Qué foto pondríais para decorar el local? Seguramente... Casi todos me regrese esta O por ejemplo Si tuvieras que contratar a alguien Para que te presentara en tu empresa Para que no lo sepa la misma persona Lo que pasa es que esta imagen está desactualizada Y esta no quita más Por lo tanto la imagen importa El precio es muy importante cuando se vende un piso Que esté en precio de mercado Que nos cuadre las características Todo... Pero la imagen es muy importante Por ejemplo, una vivienda De hace 40 años Pues las lámparas antiguas Necesitan reformas en la cocina Los cuadritos de la abuela Con los sombreritos y los macetitas El cuarto baño Algunos han sufrido reformas Pero con el tiempo se quedan obsoletos ¿Dentro de todas las viviendas de la zona? ¿Esto era un segundo sin ascensor? Pues todos los pisos Que tengan las mismas características Un segundo sin ascensor Con los mismos metros En la misma zona Con el mismo precio Te va a llamar mucho más la atención Uno que otro depende De cómo te lo encuentres No es lo mismo entrar aquí Que entrar aquí Te causa mucho más la atención El verlo limpio, agradable Está bonito Las dimensiones... La gente se hace la idea de las dimensiones Porque hay gente que entra Y no tiene mucha idea De qué pongo aquí De si me cabe la mesa De si... El mismo propietario cuando lo vio Se sorprendió de que hubiera una cama de matrimonio Las mesitas de noche son cajas de cartón Esto es una colcholeta hinchable Es un atrezo Para que dé una buena imagen cuando entra Y que no esté con piedad en el techo Con la lámpara vieja Y con la lámpara y la pobreza Lo primero que se genera Es el mayor interés visual Puesto que las imágenes se suben A los portales inmobiliarios Y ya se gastan los clientes Porque de los hinchados que ven Se generan visitas El mayor número de posibles compradores En el momento que ese cliente llama Para concertar una cita a la inmobiliaria Ya ha entrado por la puerta de la inmobiliaria Ya es su cliente Le puede vender este piso Le puede enseñar 10 pisos más Pero ya lo tiene como cliente Ya es cuestión de él que lo sepa mantener Y luego el mobiliario se mantiene hasta la venta No solo para hacer las fotos Por lo tanto al entrar Pues la buena impresión que causa Según los expertos En los 90 primeros segundos Es cuando entras en un piso Cuando te decides a que te gusta o no te gusta Te lo quedas o no Este es otro de los dormitorios Que no se aprecia ahora las dimensiones Parece que no cabe una cama Pues simplemente está arreglado Pero no tiene reformas importantes El suelo antes parecía viejo Y ahora ahí queda vintage En este dormitorio cuando entraban Siempre decían Bueno este es de vestidor Lo daban por perdido Porque pensaban que la cama no cabía Pues se cabe la cama Es la misma foto que está hecha desde aquí Están quitados los cuadritos La cocina igual La fotografía también es profesional Está hecha con un objetivo Que da más profundidad Da más luminosidad La limpieza es muy importante también Porque se ve el que todo esté más limpio Los cristales Un minuto Ya me quedo Se trata de transmitir sensaciones Porque el cuarto de baño no hay por donde cogerlo Y yo por no que quisiera La que para reformar está No se engaña la gente Tapando los defectos Sigue estando para reformar Pero se transmite la sensación De que va a ser agradable Estar a tener una ducha En las fotos no se muestran Si tiene plato de ducha O si tiene bañera Porque ya el agente mobiliario Se encarga de enseñárselo después Y de que lo vean Pero la manera de captar la atención Es no así Y el lavadero que me encanta con dedos Porque eso era un agujero Y, hombre, pues ¿Te apetece a estar tomando una copita de vino ahí? Bueno, se trata de cortar los plazos de venta Y en ese tiempo Cuando uno tiene un piso a la venta Se baja el precio Continuamente Cuando ya lleva tres o cuatro meses Ya te desesperas Pues le voy a bajar Porque no lo vendo Le vas bajando el precio Esa baja de precio Es muchísimo mayor que la inversión Que hay que realizar Porque no es reforma Es un lavado de cara importante Pero no es una reforma Y... Ya Lo último Que... Eso es Ah, que durante el tiempo que está en venta Se generan también unos gastos De comunidad De luz De impuestos De contribución De... De... El agua Se la tienes dada de alta Y todos esos gastos Pues al aportarse En su plazo Pues también Se disminuyen Ya está Preguntas ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sabéis más o menos un barren por el tiempo en el que se dice reducirlo? Claro Tenemos un margen de un barren por el día pues de un mes a lo mejor Sí Hay de todo Pero hombre Pisos que llevaban... Este en concreto llevaba dos años a la venta Y se vendió en cuatro días Evidentemente tampoco van a ser todos así Se vendió en cuatro días porque la primera pareja que vino a verlo se lo quedó Igual también por casualidad Pero sí que se acortan los... los plazos de venta porque... En el momento que la imagen que tú proyectas en las redes sociales o en los portales inmobiliarios Que es donde ahora mismo el 90% de la gente va a buscar el piso, ¿no? Tú te vas a comprar un piso y te vas a internet Pues con... en los cuatro primeros días... No recuerdo cuántas visitas me generó ni idealistas pero no es la realidad Porque te llama la atención nomás que la fotito y pinchas para verlo Al multiplicarse las visitas los clientes también aumentan Las posibilidades de clientes Y la posibilidad de venta con ellos, claro ¿Lo mantenéis mientras... cuando se enseña la casa? ¿Lo mantenéis en el mobiliario de los ponés? Sí, se mantiene Se mantiene allí hasta que se vende la vivienda Porque es importante eso de llegar y no encontrarte que lo que has visto no es lo mismo que corresponde con lo mismo que vas a ver allí ¿Trabajáis con particulares o con inmobiliarios? ¿Hay inmobiliarios que trajiste en otros servicios para...? Sí, con inmobiliarios, con particulares, con todo También está enfocado a hoteles rurales Para poner la imagen que venden más agradable Que te imagines allí un fin de semana con tu mantita en el sofá, con las chimeneas Y no que muchas veces las fotos que ponen A lo mejor el sitio es estupendo pero no saben vender a hostales Que también puedan dar un cambio de imagen y pueden subir el precio de la habitación Un poco, ¿no? Aunque siga siendo un hostal pero igual un poco moderno El B&B también podría ser la gente de... Bueno, una cosa es que ellos y el B, por ejemplo, filmando un fotógrafo Bueno, es que ya esa gente lo enfocan a eso, a vender un poco la sensación Pero sería... El más le interesaría a ellos... ...a idealista Tener a gente como... Pero, ¿sabes? Hablar con ellos directamente Para que fuera un servicio que ellos digan Eso que es un servicio premio, evidentemente Eso enfoca también a los pisos pilotos, las promotoras Que en vez de... Antiguamente se tenía el piso piloto ya no tanto Porque eso había vendido todo sobre el plano Y no daba tiempo de hacer un piso piloto Pero... Esos mega casones con esos muebles carísimos Pues mobiliario de cartón Mobiliario efímero un poco Que lo puedan reutilizar Que se hagan bajo coste Y la imagen en la misma La sensación de la distribución de espacios ¿Cómo es el costo? Pues mira... Suele rondar entre un 1 y un 2% del precio de la vivienda Dependiendo porque estos pisos así más... Que necesitan más reformas Suelen ser más bajos el precio Pero... Entre el 1 y el 2% Y cuando tú le bajas un piso Un piso de 100.000 euros Tú le bajas Y no le bajas a 1.000 Le bajas 5 o 10, ¿no? Tú le pones... Bueno, lo voy a bajar que no lo vendo Pues lo pones en 90 Lo vas a poner en 99.000 Y sin embargo el coste pues sería 1.200 euros Sí, perdón ¿Tenéis competencias? Sí... Aparece... Claro... Esto tampoco me lo he inventado yo Existe... Ya... En Estados Unidos se hace... Desde hace muchísimo tiempo Funciona... Aquí es que no ha hecho falta Ahora hay necesidad De destacar la vivienda Con respecto a los demás Las inmobiliarias tienen pisos ahí Muertos de risa Que... Que ellos son los primeros que lo saben Que está bien de precio Que está bien la zona Pero que no se vende Porque... La imagen... No gusta ¿Cómo castáis los clientes? ¿Llamáis? ¿Llamáis si lo proponéis? ¿O...? A particulares no... Yo... Ahora mismo... Mi clientela es... La inmobiliaria Los particulares me imagino que llegarán Cuando lo mejor se... Eh... Tengan al mercado abierto, ¿no? Una última pregunta... Eh... ¿Puede ser el pago a éxito? O sea, cuando yo venda la vivienda Así lo estoy haciendo ahora La idea es cambiarlo Pero ahora es así Porque claro... Es complicado... Claro... Es algo nuevo y... A ver... Es que en verdad el objetivo es provocar visitas Claro... Como consecuencia se venderá antes Pero... O sea, yo la venta no la puedo prometer Porque... Detrás de mi trabajo está el trabajo de la inmobiliaria Ese piso puede tener problemas de herencia Puede tener carga O puede tener... Mil historias detrás Que luego no sepa mover el piso No lo fomenten Y las fotos que yo les doy Se quedan ahí en un cajón Y no las muevan Pues el piso no se vende Que ellos sean más los profesionales... Eh... Comerciales, ¿no? Sí, 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 sí Porque... Que yo lo que prometo es... Visita... Y... Y clientela Y como consecuencia la venta, claro... Ok... Pues muchas gracias... A vosotros... 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 A vosotros...